De los Nahuales se habla mucho en México, pero en cada país tienen leyendas de seres humanos que se transforman en animales y en cada país tienen nombres diferentes. Son personas o chamanes que pueden cambiar de forma humana a una forma animal. En nuestro continente los nativos americanos y los aztecas, los indios del Amazonas y bueno la mayoría de las tribus alrededor de América Latina creen que los seres humanos quedan ligados a un animal espiritual al momento de nacer. Pero mientras unos solos lo tienen de compañero espiritual, otros heredan el ser Nahuales. Algunos lo ven como una maldición, otros como una fortaleza y otros más lo ven como un don. Aunque también es cierto que hay muchas personas que heredan esto y lo evitan en la medida de lo posible. Como no haciendo los rituales o bien en un momento dado cuidando que esa maldición no se active. O bueno, ese don para algunos. Se cuenta que llegada la edad adulta en una familia de Nahuales se hace un rito que desata para algunos la maldición del Nahual y para otros, como les comento, ese don de convertirse en un ser sobrenatural. Y se cuenta que una vez que esto se activa de una o de otra forma, el hombre se transforma en su animal espiritual dependiendo de la fecha en la que nace. O bien, en medio de una ceremonia chamánica se debe sacrificar un animal con sus propias manos y ese va a ser el animal del que él podrá tomar forma en un momento determinado. Esto puede ser un puma, un jaguar, un águila, un perro, una serpiente, un gato, una lochuza, un coyote o un escorpión. En realidad puede convertirse en cualquier animal o forma que ellos quieran. También un Nahual puede convertirse por medio de la magia en bruma o en fuego. Hay lugares aquí en nuestro país, en México, como la zona del silencio, que dicen que de repente pasan bolas de fuego en las carreteras. Hay quien dice que son Nahuales, hay quien dice que son brujas, pero eso ya se los dejo a ustedes de tarea. Los Nahuales en la actualidad están considerados como demonios por muchas personas. Esto fue a partir de la conquista que los franciscanos comenzaron a etiquetarlos como demonios. Pero yo en lo personal creo que al igual que entre los humanos, los brujos y los chamanes, y en toda la naturaleza en general, hay algunos buenos, otros no tan buenos, algunos malos y otros muy malos. ¿De dónde vino esa etiqueta de que eran demonios? Bueno, en la antigüedad cuando llegaron los españoles, corrían los rumores de hombres y mujeres, que eran mitad hombre, mitad animal, que devoraban a otros hombres. Generalmente pues eran los enemigos o bien de repente pues los soldados españoles. Y por ahí hay quien dice que los caballeros águila y los caballeros jaguar, no eran solamente por un estatus militar, sino que muchos de estos guerreros eran en realidad Nahuales que podían transformarse por las noches y por eso eran tan temidos los aztecas en todo el continente. Ahora, no se crean que la transformación es al pie de la letra, de que de repente como en las películas se convierten en un animal, no. Hay por ahí algunos que dicen que los chamanes, tanto los de los nativos americanos como los de los aztecas, podían de repente tomar la forma mediante un trance, es decir, su cuerpo estaba dentro de sus chozas, palacios, casas o como le quieran llamar. Y ellos de una manera astral se convertían, por ejemplo, en un águila y podían volar por los cielos y ver qué era lo que estaba pasando abajo. De igual manera se podían convertir en otros animales. Hay quien dice que se veían físicamente, aunque el chamán o el Nahual en este caso estuviera en su casa, tenían una proyección astral que hacía que los pudieran ver los soldados españoles. Si es cierto o no, pues no les puedo decir porque yo no estuve ahí, mis angelitos. Soy vieja, pero no tanto. Lo que sí es que se dice que los Nahuales buenos eran muy respetados. ¿Por qué? Porque eran chamanes poderosos que conocían no solamente de la magia, también conocían de la curación, de la herbolaria. Eran grandes adivinos, eran grandes videntes y por eso se convertían en consejeros y sacerdotes. Y bueno, también el médico del emperador que estaba en ese momento y de la gente que habitaba en el pueblo. De hecho, estos chamanes eran los que podían llamar a la lluvia y por medio de la lluvia, pues podían lograr magníficas cosechas. Y también por medio de ellos se podían encontrar los yacimientos de oros, de piedras preciosas. Y pues dicen que también por medio de ellos, ellos sabían cuando se estaba acercando algún ejército que era enemigo a ellos o cuando alguna persona era peligrosa para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos como chamanes y videntes, lo sabían con solo ver a la persona. Pero también había los Nahuales malos. Esos se hechizaban con fines de destrucción, eran los que llevaban la muerte a los lugares a los que iban porque se alimentaban de la carne y de la sangre de los pobladores de esos pueblos. Y muchas veces se les culpaba de llevarse a los niños pequeños y a los bebés porque eran presas más fáciles. Aunque también se cuenta que cambiaban su poder por riqueza, pudiendo entrar al cuerpo de una persona para hacer que esta persona en un momento dado atentara contra su vida y contra la vida de su familia o bien que hiciera cosas espantosas, mis ángeles. No solamente contra su familia, contra el pueblo en general, envenenando los pozos, matando animales, ya saben, causando caos dentro de un pueblo. Y también, pues, enfermaban a la gente del pueblo. Y una vez que terminaban con su trabajo, en teoría podían destruir a la persona desde dentro. O sea, la enfermaban de tal manera que la persona, como les decía, o bien se quitaba la vida o bien decidía en un momento dado el chamán que se enfermara de algo muy feo y la persona muriera, pues, dentro de mucha agonía. Esto, como les digo, yo no sé si será real o no porque yo no viví en esos tiempos. Pero de que se cuenta, se cuenta, mis angelitos. También se dice que una vez que el Nahual se convierte en un animal, tienen la fuerza y la ferocidad de ese animal. Es decir, todas las cualidades, pero también, pues, actúan por el instinto de ese animal. Se dice que algunas personas, cuando son capaces de controlar a su Nahual, recuerdan todo lo que hicieron, lo que vieron y, pues, también lo que escucharon cuando estaban en forma de un Nahual. Otros que no controlan a su Nahual, no solamente no recuerdan qué fue lo que hicieron o lo que escucharon, tampoco tienen el poder de controlar los instintos de ese animal. Lo que sí saben todos los que lo pueden controlar y los que no pueden controlar a su Nahual es que tienen que regresar a su casa antes de que amanezca. Porque si no alcanzan a regresar, se supone que el Nahual muere. No es tanto que muera, más bien lo muere la gente del pueblo o la gente que lo atrapa. En el pasado, antes de la conquista, pues, los Nahuales eran respetados porque eran protectores de los pueblos. Ellos se encargaban no solamente de proteger y de cuidar a los pobladores, también los curaban y, como les decía, pues, hacían mucho de adivinos y de clarividentes y con esto, pues, ayudaban a los pobladores. Pero cuando llegaron los franciscanos, pasaron de ser aliados de sus pueblos a ser demonios odiados y perseguidos. Y se supone que de ahí viene el resentimiento que tienen los Nahuales hacia las personas por aquello de cómo es posible que después de un buen servicio, un mal pago. Así que los Nahuales comenzaron a ocultarse, comenzaron a callarse y, sobre todo, fueron dejando de utilizar sus dialectos, que eran los que le daban el poder a las palabras, para poder activar a esos Nahuales. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar los franciscanos, se fueron perdiendo muchas cosas. ¿Qué pasó realmente? Pues, no lo podemos saber, porque por ahí les recuerdo que se quemaron todos los códices, fueron muy pocos los que sobrevivieron. Y en la actualidad, pues, este tipo de conocimiento va pasando de padres a hijos y, pues, los Nahuales, por su seguridad, viven ocultos. Hay quien dice que se puede hacer a una persona un Nahual, pero yo tengo entendido que los Nahuales, al igual que las brujas, los videntes, los clarividentes, los médium y demás, nacen, no se hacen. Aunque hay quien dice que se pueden hacer por medio de hechizos, según yo, en realidad, nacen como Nahuales. ¿Por qué? Porque tienen una herencia que traen ellos desde sus antepasados. Esto es un poquito similar a lo que dicen de los hombres lobos. Pero, como les digo, si esto es real o no, pues, ya ustedes juzgarán y ya serán ustedes los que investiguen. Yo les digo lo que la abuela sabe al respecto. Se dice que hay familias completas de Nahuales y cuando estos Nahuales son conscientes, una vez que llegan a la etapa adulta o algunos de adolescentes, pues, son sometidos a rituales con chamanes para poder activar estos poderes. Por supuesto, no es que se le pueda obligar a un Nahual a ser Nahual. Generalmente es algo que ellos tienen que aceptar al igual que, pues, muchos dones que uno elige o no si los toma o no. El don ahí está. Pero si se utiliza o no, pues, ya es una cosa de libre albedrío. Cada quien se supone que decide. En el pasado yo me imagino que muchos aceptaban a su Nahual de muy buena gana. ¿Por qué? Porque eran respetados y eran, pues, guerreros muy poderosos, se convertían en chamanes y demás que tenían un estatus dentro de los pueblos en los que ellos habitaban. Pero en la actualidad con tanta cosa que hay con la religión y demás, pues, yo creo que son contados los que se someten a esos rituales para activar esos poderes. Ahí tienen esas caras mis angelitos. No se trata de que vayamos a salir a comprar algo al supermercado y de repente se nos atraviese un jaguar o un jabalí. No, mis ángeles. Se dice que en la ciudad puede ser una lechuza, un gato, un perro y muchas veces los vemos que están en la calle sin saber que en realidad son Nahuales. En realidad, el Nahual no quiere que tú, yo, ni nadie sepan que es un Nahual y mucho se dice de que muchos de esos Nahuales viven como indigentes en la calle porque pasaron de ser protegidos por el pueblo a ser perseguidos por el pueblo. ¿Cómo que por qué? Porque en tiempos de los aztecas no existía el demonio ni el diablo, mis ángeles. Y llegan los conquistadores y los franciscanos meten la idea del diablo, del chamuco, de Satanás, de Lucifer y demás. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a ver a los Nahuales como algo malo. Y todo lo que pasaba dentro de una ciudad o un pueblo pues era culpa de los Nahuales. Y se dice que muchos activan la maldición como no tengo idea, mis angelitos, no he llegado a tanto a investigar cómo se activa esta dichosa maldición. Digo maldición para aquellos que no la quieren, que nacen con ella pero que no la quieren y de repente pues resulta que se activa y pues tienen que verse alejados de la familia por temor a dañar a su familia y por eso les comentaba que muchos son indigentes. Así que de preferencia si ven un indigente no lo pateen y no lo lastimen porque solamente Dios sabe si no es un Nahual. No vaya a ser que me lo siga y en la noche que estén dormiditos ¡Wow! Por ahí me le saquen un susto. Ya cuando están en el campo estos Nahuales yo me imagino que toman forma de otro tipo de animales pero se dice que cuando es un Nahual malo pues sí toma la forma humana para dañar a otros y si no es malo pues aceptan la comida y la caricia de las personas sin dañarlos cuando están en forma de perros ya saben un gatito qué sé yo o un cotorrito que llega y se les para en la ventana o sea no tengo idea de cómo funciona realmente pero no creo que cuando vemos a un Nahual lo vayamos a ver con fuego saliendo de los ojos o del hocico o verlos de repente con una pata de gallo y una pata de cabra ni mucho menos simplemente creo yo que es como pues decía la gente de antes que cuando se trataba de un Nahual tú podías sentir en la mirada del animal que era una mirada más humana de esto sobre todo se habla mucho en los pueblos que luego dicen que el Nahual puede ser un coyote un burro un caballo un becerro no sé un cerdo cualquier animal que haya ahí en el campo o en el rancho porque el Nahual lógicamente se va a adecuar al entorno en el que vive por su seguridad sobre todo yo tenía un tío que tenía un rancho y él contaba que en una ocasión ellos pues encontraron un caballo y lo llevaron a los corrales se encerraron al caballo para que no se les fuera ahí porque estaba muy bonito el caballo y que se creen mis angelitos que al siguiente día lo que encontraron fue a un muchacho joven o sea en realidad no era un caballo como tal era un Nahual si es cierto o no no sé porque porque hay muchos señores ya de edad que de repente pues exageran un poquito las cosas pero si la mayoría de la gente que habla de Nahuales pues ya es gente que tiene sus añitos y si encontramos algo escrito pues generalmente van a ser cosas ya muy antiguitas yo lo que sé de los Nahuales fue a partir de esto que comentó el tío que como les comento pues yo siempre he sido muy dada a la lectura y pues algo averigüé y de ahí es lo que sé yo de los Nahuales nunca he visto uno ni lo quiero ver aclaro si no vaya a ser que me oiga uno y vaya a decir ay dejen voy y me presento con la abuela no, no vengan no vengan por favor pero bueno es importante mis ángeles que no se confunda al Nahual con el hechicero o la hechicera que por medio de la magia puede tomar la forma de un animal se dice que solamente los varones pueden ser Nahuales pero a mí se me hace mis angelitos que no hace tiempo cuando yo iba mucho al DF porque pues me gustaba ser vaga la abuela de una amiga mía que vivía en Coyoacán me contó de una amiga que ella tenía cuando eran jovencitas que se transformaba en un coyote para esto esta señora pues vivía en el campo ya después se casó y se fue a vivir ella a la ciudad pero ella contaba que su amiga sufría mucho porque para ella era una maldición claro que cuando uno escucha esas cosas siendo joven pues uno piensa que con toda seguridad la persona se fumó o se tomó alguna cosita y pues ya saben cucú cucú ya cuando ya cuando eres adulto y te metes más al tema pues te das cuenta que pues como dicen por ahí que no lo veamos no quiere decir que no esté allí o que no exista así que yo en la actualidad mis angelitos por supuesto que no pienso lo mismo y si creo que existen los nahuales pero también creo que son tanto hombres como mujeres y estoy convencida de que esto es únicamente por herencia familiar por eso les hacía la aclaración que no confundamos a un nahual con una hechicera o un hechicero porque esto ya es punto y aparte la abuela de mi amiga vivía en Coyoacán ya que era viejita que era donde nos quedábamos también en ocasiones y pues ya en la noche cuando uno llegaba a tomarse el café pues ya saben que a los viejitos les encanta platicar y les encanta acordarse de cuando eran jóvenes y demás y ella nos contaba que justamente allí en Coyoacán también era tierra de nahuales que cuando se escuchaban los perros enloquecidos por las noches no era otra cosa que los nahuales o perros reales ladrándole a los nahuales porque estaban pues atemorizados por el poder de los nahuales acuérdense que los perros ven cosas que nosotros no vemos así que podíamos nosotros ver al perro que andaba corriendo pero un perro real sí sabía que era un nahual y no era un perro como tal y volviendo al tiempo de la conquista cuando llegaron los franciscanos pues se contaba que por las noches salía por el camino el hombre búho él tenía como trabajo cuidar al hombre de que no se saliera del buen camino es decir que no anduvieran haciendo cosillas malas el hombre búho se supone que vivía en el inframundo pero por la noche él subía a la tierra y lo que hacía era volar se posaba sobre los árboles y calladito se quedaba escuchando a los hombres desde el árbol él podía escuchar y ver la maldad de algunos hombres y cuando él descubría un adúltero o a un hombre que estaba pecando o haciéndole daño a otras personas pues entonces este hombre búho les arrancaba la vida se apoderaba de su alma y arrastraba esa alma hasta el inframundo para que pagara por sus pecados este ser también era un nahual pero los franciscanos decían que era el mismísimo demonio cuando en realidad un nahual no era otra cosa que un chamán que era capaz de metamorfosearse en un animal es decir de convertirse de ser humano a un animal en mi familia fuera de mi tío pues a mí nunca me contaron nada referente a los nahuales pero la abuela de mi amiga hablaba de ellos como como les diré mis ángeles no como si fueran seres de fantasía ella hablaba de los nahuales como si fueran seres reales ella decía que los jovencitos cuando eran elegidos tenían sueños en los que se veían como animales cada noche y de ahí el chamán los revisaba y si tenían una familia de nahuales se hacía el ritual y ella decía lo que les comentaba hace unos momentos que no siempre se convertían físicamente en el animal sino que muchas veces estos muchachos se convertían en chamanes que tenían una especie de proyecciones astrales es decir entraban en trance su cuerpo se quedaba en su casa pero las personas podían verlo fuera de su casa se supone que tanto los buenos como los malos si se transforman deben de regresar a su casa antes de que salga el sol y también se dice por ahí que si son heridos como animales es decir cuando tienen a su nahual si pueden quedar lastimados pero se curan rápidamente una vez que adquieren su forma humana pero si el nahual es atrapado y se transforma fuera de su casa pues la mayoría de las veces la gente pues si los mata mis ángeles porque creen que son demonios o les achacan todo lo malo que pasa en el lugar alguna vez tendrán razón pues si porque les digo que también hay nahuales malos así como los hay buenos pues también los hay malos pero hay muchos de estos nahuales que muchas veces los hieren alcanzan ellos a escapar y se dice que si se les hiere cuando les da la luz del sol y ellos todavía no alcanzaron a llegar a su casa pues ahí si duran mucho tiempo en sanar o bien si los hieren de muerte y ellos no alcanzaron a llegar a su casa pues muchas veces si los encuentran muertos con forma humana y como les digo si esto es cierto o no no lo sé porque yo nunca me he topado con un nahual a pesar de que en la actualidad también vivo en una tierra de nahuales pues a mí nunca me ha tocado ver a alguno y tampoco lo quiero ver aclaro y bueno mis ángeles una cosa es que me gusten los temas sobrenaturales y otra cosa es que me gusta vivirlos en vivo y a todo color y ustedes dirán hicieran muchos nahuales que les pasó bueno pues lo cierto es que durante la época de la conquista muchos de estos chamanes terminaron en manos de la inquisición y se supone mis ángeles que se convirtieran o no o sea que fueran chamanes reales o fueran nahuales pues daba igual porque eran acusados de ser nahuales y la pena pues era la muerte francamente pues yo jamás entendí porque la sorpresa de los franciscanos al llegar a América cuando en el viejo mundo mis angelitos pues ya se tenían bosques encantados con hadas duendes había vampiros había hombres lobos había sirenas y había de todo pero bueno eso ya será otro tema sin duda para verlo más adelante esto se los quise hacer porque nuestro tema de esta noche van a ser justamente los nahuales si si hoy tenemos nuestra pijamada paranormal así que si se saben alguna historia de nahuales vayan preparándola en una de las pijamadas que tuvimos este tema se me ocurrió porque creo que me dijo que era Yana o Yoana no me acuerdo ahorita del nombre de mi angelita pero nos preguntaba sobre los tótem y me pareció un buen tema ¿por qué? porque algunos de ustedes no saben de qué se trata bueno estos tótem son lo mismo que los nahuales en México nada más que el tótem va más con todo lo que son los nativos americanos que no es por intrigar pero les recuerdo pero les recuerdo que los aztecas pues no eran precisamente de aquí de México en teoría vinieron de allá del norte del país y se estacionaron aquí en México así que como saben si nuestros nahuales no son esos mismos tótem pero bueno la mayoría de nosotros estamos acostumbrados al zodíaco según nuestra fecha de nacimiento que tenemos al nacer es decir somos aries Tauros Virgos Cáncerleos que se yo la mayoría de nosotros estamos acostumbrados al zodíaco según esa fecha en la que nacemos pero al igual que nuestro signo astrológico según la cultura de los nativos americanos pues nosotros tenemos un animal o espíritu guía ligado a nuestra fecha de nacimiento también los chinos porque en el horóscopo chino igual por ahí se habla que cada uno de nosotros tenemos un animal según nuestro año de nacimiento pero de eso ya hablaremos despuesito de momento y ligado al tema de los nahuales pues vamos a hablar más bien de lo que es nuestro animal espiritual o tótem a cual pues al que estamos vinculados según nuestra fecha de nacimiento se supone que un animal espiritual nos acompaña toda nuestra vida y pues con él no solamente tenemos determinadas fortalezas sino que también tenemos nuestras debilidades bueno les decía que esto de los tótem o del animal espiritual viene de los nativos americanos ellos pensaban que al nacer un niño este niño se vinculaba al espíritu de un animal que en teoría nos iba a llevar por el camino que tendríamos que aprender o bien pues nos iría acompañando con esas cosas que tendríamos que corregir a lo largo de nuestras vidas esto de los animales espirituales les digo que existe casi en todas las tribus africanas en las que tenemos nosotros aquí en América de hecho en Brasil se habla mucho de este asunto del animal espiritual pero es entre los chamanes o los nativos americanos donde se dice que nuestro animal espiritual no solamente nos fortalece sino que nos señala el camino a seguir y nos guía por un camino que en teoría se supone que es correcto ya si lo tomamos o no pues yo creo que ya depende de cada uno de nosotros pero en sí nos da ese aprendizaje nos brinda las fortalezas y sobre todo esas herramientas que necesitamos para tener una mejor vida que la anterior los totens se supone que los chamanes lo veían mediante un ritual y así elegían los nombres de los niños no sé si se acuerdan que era oso fuerte y toro sentado caballo loco o sea los nombres pues generalmente los elegía el chamán también se dice que el chamán podía ver ese animal espiritual por medio de rituales ya saben se tomaban ese brebaje chamánico hacían su ritual y en medio de la meditación se supone que ellos veían al animal que iba a acompañar al niño o bien uno ya de adulto se tomaba ese brebaje chamánico así hacía el ritual y se supone que por medio de una meditación uno podía conectar con ese animal espiritual pero se supone que ya desde el nacimiento nacemos con un animal que nos va a acompañar por el camino los nativos americanos no olvidemos que tenían una conexión con la naturaleza que por cierto nosotros ya perdimos hace muchísimo tiempo los nativos americanos le daban un lugar muy especial a las plantas y a los animales es decir no mataban solamente por matar ellos mataban por comida por vestido y no desperdiciaban absolutamente nada de ese animal era una manera de respetar la naturaleza se alimentaban con la carne se vestían y se protegían del clima con las pieles con los huesos hacían peines agujas adornos porque ellos veían a los animales como un regalo de Dios y antes de la época de caza pues ellos bailaban y agradecían de antemano por esos regalos que se supone que les iba a dar la gran madre cuando llega el hombre blanco pues ya se perdió ese equilibrio y bueno pues el resto de la historia ya la conocemos es bien triste creo que por ahí los que vieron la película de danza con lobos van a tener un muy buen recuerdo de cómo terminó este asunto de los indios sin embargo ha quedado esa mágica conexión con el animal espiritual algunos van a creer en esto otros no pero ahí está y esto de los animales espirituales pues si se cree mucho en la mayoría de las culturas así que esto ya se los voy a dejar a ustedes si lo creen o no bueno esto del tótem o de los animales espirituales yo conozco dos versiones una que dice que según la semana en la que nacemos dentro del mes va a ser el animal espiritual que nos va a acompañar y otra que dice que según el mes de nacimiento va a ser el animal espiritual que nos va a guiar en el camino pero en las dos versiones pues trae de común denominador el acompañamiento en el camino y las lecciones que venimos a aprender ustedes ya saben que es lo que cree la abuela de esto mis ángeles yo siento que esto de la vida pues no es otra cosa que una escuela de alto rendimiento en la que venimos a aprender y a mejorar lo que hicimos en nuestra vida anterior ¿para qué? pues para lograr ser mejores personas y en nuestra próxima vida tener una mejor calidad de vida siempre lo digo mis ángeles para mí no hay verdades absolutas la verdad es la que ustedes van a creer o la que creo yo así que mis ángeles eso que yo les diga este día aquí con lo de los nahuales y lo de los totem pues ustedes ya será cuestión de que lo investiguen y mis palabras no lo tomen como el evangelio según la abuela Gina más bien hay que tomarlas como una referencia de un tema que puede convertirse en un buen pretexto para investigar y aprender algo nuevo pero bueno se supone que la primera semana del mes del primer día al número 7 se supone que los niños traían de animal espiritual a los osos entonces estos niños pues iban a ser muy generosos con sus seres queridos eran inteligentes eran fuertes observadores y en teoría pues estaban destinados a ser líderes pero también como los osos iban a ser de carácter un poquito inestable de repente un poquito malhumorados y si los presionaban demasiado pues no les iba a gustar el resultado entonces se suponía que estos niños osos pues estaban destinados a ser líderes ¿por qué? porque iban a ser niños que iban a ser generosos valientes incluso si estaban muriéndose de miedo iban a poder hacerle frente a cualquier situación y al ser poseedores de un gran corazón pues entonces pues como jefes iban a ser generosos y buenos luego los niños que nacían del día 8 al 14 es decir en la segunda semana del mes se supone que estos niños el animal espiritual era un caballo y estos niños iban a tener un alma libre iban a ser los niños que les iba a gustar la aventura el viajar el conocer otras culturas iban a ser ese tipo de personas que se sienten libres que no los detiene nada cuando quieren algo de verdad y estos niños a los que se les asignaba el caballo como animal espiritual pues tenían que ser bien dirigidos por los padres a que equilibraran muy bien sus responsabilidades y su libertad es decir que no por seguir lo que les decía su corazón o esas libertades que ellos sentían a las que tenían derecho pues fueran a descuidar sus responsabilidades con los padres con los hijos o con el pueblo en un momento dado si tenían alguna responsabilidad pero estaban destinados a llevar situaciones difíciles ¿por qué? porque su tipo de personalidad les permitía ser un poquito flexibles en cómo piensa el otro y pues la energía de estos niños pues lógicamente era muy agradable y se suponía que la mayoría pues eran agraciados físicamente la tercera semana del mes es decir del 15 al 21 nacían los niños halcón estos eran los niños a los que no se podía engañar los que verían todo con mucha claridad y por supuesto eran guerreros de los buenos porque a pesar de ser fuertes de ser valientes de tener la claridad de poder ver a través de las personas pues iban a ser niños compasivos que iban a valorar no solamente la valentía y la fortaleza sino que también iban a ser capaces de ver la debilidad de las personas y de protegerlas si así fuera necesario claro que esta parte de la conexión con los demás era lo que tenían que dirigir los padres del niño o sea porque lógicamente un alcohol no es amable con su presa pero se supone que esos niños también traían las habilidades y las limitaciones de los halcones ya la cuarta semana del día 22 al 31 o al 30 para los meses de 30 días eran los niños a los que su animal espiritual sería el ciervo esto se supone que eran los niños más felices los más libres los que eran capaces de hacer reír a los demás los que eran más compasivos los más amables con la gente del pueblo y por lo tanto eran los que iban a traer a más gente a su alrededor estos niños ciervos eran los que se iban a ganar la confianza de los demás fácilmente pero como se supone que este animal espiritual a nosotros nos llena tanto de las habilidades como de las limitaciones a los padres de estos niños ciervos se les orientaba para enseñar a sus hijos a no confiar a ser un poquito más desconfiados y a no subestimar la gravedad de lo que estaba pasando a su alrededor es decir que por estar pastando no fuera que llegara el cazador y luego tenemos la segunda versión que dicen que las personas que nacen entre el 21 de marzo y el 19 de abril tienen como animal totem el halcón y no olvidemos que en el zodiaco pues Aries inicia son líderes y pues según la abuela Gina es el guerrero número uno del zodiaco aunque por ahí luego hay los pleitos de que no que yo que soy león o que yo que soy escorpión pero según la abuela ese sin duda es Aries como arianos pues son líderes son ambiciosos son fuertes son guerreros y si a esto le anexamos que el animal espiritual viene a ser el halcón el que los va a acompañar pues tomemos en cuenta que el halcón es un símbolo de poder así que me los dota no solamente de energía y velocidad también de mucha fuerza luego tenemos a las personas que nacen del 20 de abril al 20 de mayo estas personas tienen como animal espiritual al castor en el zodiaco normal sería tauro cuando tienen como acompañante o tóten al castor pues son personas muy pacientes les gusta su independencia no les gustan los problemas son personas generosas son personas trabajadoras y si ustedes se dan cuenta no es muy diferente al signo de tauro de hecho el castor representa el trabajo duro la estabilidad y la perseverancia cuando se quiere algo esto no es muy diferente a nuestros tauro y yo aquí siempre hablo de los niños terribles del zodiaco de géminis bueno las personas nacidas del 21 de mayo al 20 de junio tienen al ciervo como animal tótem se acuerdan de lo que hablamos de los niños ciervos bueno géminis le corresponde como tótem el ciervo y se supone que son niños muy intuitivos muy curiosos son niños muy gentiles niños a los que les gusta hablar mucho y ya de adultos cuando tienes como animal tótem al ciervo pues te conviertes en un gran comunicador cuando hablamos del ciervo estamos hablando de los venados para los que me digan que es un ciervo pues un venado mis ángeles los venados y los ciervos tienen muy agudos los sentidos ellos pueden escuchar a distancia que alguien se está acercando así que se supone que estas personas ciervo son personas que tienen mucha sensibilidad y tienen mucha intuición después tenemos a las personas que nacen del 21 de junio al 21 de julio ellos tienen como animal tótem al pájaro carpintero y el nuestro zodíaco pues corresponde al signo de cáncer el pájaro carpintero pues es muy de la familia representan la protección no les recuerda mucho esto de que el pájaro es muy familiar a un cáncer que le gusta estar en familia y con su familia porque se sienten más fuertes pues que creen el pájaro carpintero también pues es muy cáncer y se supone que le trae como aprendizaje a la persona el tratar de conectarse con su familia el recordarle la importancia que hay con una comunicación clara con la familia y con la gente que le rodea cuando el animal tótem es un pájaro carpintero pues nos habla de una persona que es muy de la familia que es una persona perseverante que es una persona muy creativa y como verán no es muy diferente a nuestro cáncer después tenemos a las personas que nacen del 22 de julio al 21 de agosto estas personas tienen como símbolo el salmón como animal tótem y bueno los salmones son un ejemplo de resistencia y de perseverancia desde hace mucho tiempo de hecho a los salmones se les asocia justamente con la perseverancia debido a ese increíble viaje que tienen ellos para ir a desovar corriente arriba entonces cuando hablamos de que tenemos como tótem o animal espiritual al salmón nos habla de que son personas que tienen una gran determinación y son personas muy apasionadas luego tenemos a Virgo las personas que nacen del 22 de agosto al 21 de septiembre ellos tienen al oso como animal espiritual o como tótem así que Virgo pues tendría como animal espiritual al oso ya los osos los asociamos con frecuencia a la observación a la curación a la fuerza también cuando tenemos al oso como animal espiritual quiere decir que somos protectores y bueno un poquito críticos ya saben observadores pero con un poquito de crítica pero también son personas fuertes son muy hábilas y sobre todo se adaptan a todo ahora sí que como siempre digo mis ángeles estas personas que tienen al oso pues preocupándose y ocupándose se adaptan rapidísimo a cualquier situación igual a lugares que ellos dicen yo jamás podría estar en tal lugar porque pues que creen que un oso si se adapta y luego tenemos del 22 de septiembre al 22 de octubre tenemos al cuervo como animal tótem y nos correspondería al signo de libra cuando hablamos del cuervo hablamos de un equilibrio entre dos formas de ser diferente el cuervo tiene un papel de intermediario muy similar al igual que libra es el diplomático del zodíaco libra si ustedes se fijan es muy social ¿alguna vez han visto a un cuervo solo? no generalmente están con otro montón de cuervos a los cuervos los asociamos generalmente con la sabiduría con la inteligencia y sobre todo con el ser sociales no sé si ustedes saben pero el cuervo puede imitar incluso voces humanas así inteligentes son si ustedes le dan de comer a un cuervo el cuervo no se olvida de la cara de ustedes saben quienes son ustedes o sea los cuervos son sumamente inteligentes y pues libra si tiene como tótem el cuervo pues ya podremos imaginar pero si se fijan no es muy diferente este animal espiritual a lo que es un signo del zodíaco en cuanto a cualidades después tenemos a nuestros temidos escorpiones todas las personas que nacen entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre ellos tienen como animal tótem o animal espiritual a la serpiente si si imagínense escorpiones y luego de pilón como animal espiritual la serpiente pues está de miedo pero que creen no es tanto que les dé miedo escorpión pues está muy ligado a lo que es el mundo espiritual a lo oculto a la transformación a la regeneración a la sabiduría si nosotros pensamos en escorpión está ligado al ave fénix a ese que de repente muere y renace dentro de sus cenizas y tenemos también a la serpiente que cambia de piel cada determinado tiempo así que aquí que tenemos pues una persona que se regenera y se transforma todo el tiempo además de que son personas sabias ah verdad ya les había dado miedo el escorpión con un tótem de serpiente pues no fíjense que cuando una persona nace con un tótem serpiente pues estamos hablando de personas que van a ser muy encantadoras y que van a saber utilizar muy bien las dotes con las que llegaron a este mundo aparte de que son muy diplomáticos y no les gustan los ambientes hostiles y luego tenemos a los búhos sí sí entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre es cuando nacen esas personas que traen como animal espiritual al búho en nuestro zodíaco normal esto le corresponde al signo de sagitario se supone que las personas que tienen de animal espiritual al búho son personas que tienen un gran sentido de la observación son personas valientes son personas generosas les encanta la noche y se les asocia mucho con la intuición y también tienen esa capacidad de ver el lado oculto de las cosas después tenemos del 22 de diciembre al 19 de enero a los gansos bueno no a los gansos a las personas que nacen con un animal espiritual o tótem que es el ganso esto le corresponde al signo de capricornio se supone que las personas que nacen con el ganso como animal espiritual son personas valientes fieles son personas que no escatiman esfuerzos para conseguir aquello que quieren son personas que pues son muy tenaces prácticamente y muy determinadas en todo aun en las cosas a las que le tienen miedo no les importa si lo quieren lo tienen y curiosamente esto no es muy diferente a nuestro capricornio después tenemos del 20 de enero al 18 de febrero a las personas que nacen con el animal espiritual o tótem nutria esto pues le correspondería al signo de acuario y pues son personas muy independientes son personas muy libres son personas a las que les gusta socializar son personas que son muy curiosas y tienen mucho respeto hacia las personas no sé si les ha tocado ver en alguna ocasión una nutria como abre las ostras se las ponen sobre el pecho y les pegan con una piedrita así que son inteligentes y lo que les siguen y esto corresponde mucho al signo de acuario acuario también es muy original son muy curiosos son muy libres y llegamos a los últimos a los que nacen entre el 19 de febrero y el 20 de marzo estos nacen con un animal espiritual o totem que es el lobo son personas muy fieles son muy sensibles son personas que con facilidad son ansiosas son personas leales inteligentes son personas que se manejan mucho por el instinto personas que necesitan el afecto pero que también necesitan la libertad y esto como verán no es muy diferente al signo de Pisces pero bueno mis angelitos esto fue la entrada a nuestro tema de este día que va a ser de los nahuales nos vemos a las 9 de la noche nuestra pijamada paranormal nos va a acompañar como de costumbre Evita y pues bueno mis angelitos si tienen alguna pregunta prepárenla si tienen por ahí alguna historia sobre nahuales o animales espirituales nos vemos en la noche y lo platicamos y recuerden mis angelitos que todo lo que yo les digo no es el evangelio según la abuela Gina son cosas para que ustedes las revisen pues no sé para que las investiguen y ustedes hagan su propia idea de lo que dice la abuela lo que yo digo acuérdense no son verdades absolutas este video se los hice con audio mis angelitos porque igual me van a ver a lo largo de la pijamada y pues para que ver dos veces a la abuela verdad pero bueno mis angelitos ya saben yo soy Gina Mateos estoy encantada que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video regálenle un like a la abuela y la van a estar ayudando bastante si quieren ayudar más a la abuela lo único que tienen que hacer es compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales y si no están suscritos a mi canal que están esperando suscríbanse que este canal yo sé que les va a gustar pero bueno mis angelitos nos vemos a las 10 de la noche en nuestra pijamada paranormal y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo por ejemplo Gracias.